Miras, espero que algún día me encuentre contigo Y cómo estás de feliz Me mando de tu besos y lleno de amor Y aquí todo parece gris ¡Ay, mamá! Yo creo que esa voz ¡Así! ¡Au! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Espero que algún día me encuentre contigo Contigo estaré feliz Me mando de tu besos y lleno de amor Y aquí todo parece gris Espero que algún día me encuentre contigo Contigo estaré feliz Me mando de tu besos y lleno de amor Y aquí todo parece gris Espero que algún día me encuentre contigo Contigo estaré feliz ¡Gracias!